La familia Garza Asada es una de las más ricas de Nuevo León y todo México. Estas son sus empresas más importantes. FEMSA es el negocio principal de los Garza Asada, siendo la embotelladora de Coca-Cola más grande de América. FEMSA también es dueña de Oxxo, que suma 22,000 tiendas en América Latina. Uno de los grandes logros de la familia Garza Asada es la fusión de las cervecerías que conforman Cuauhtémoc Moctezuma. Otro negocio importante de la familia Región Montana es Alfa, empresa que agrupó a dos filiales de sectores industriales. Alfa tiene dos ramas principales, Sigma, enfocada en la producción de alimentos, carnes frías y lácteos, y Alpec, un fabricante de envases plásticos. Para conocer la información completa y mantenerte en el mercado, visita CEO.com. Estamos en todas las redes sociales y podcast.